La ilusión que genera el estreno de una temporada es la cuota inicial de un sueño que comienzan a edificar los hinchas del Leopardo, quienes a pesar de las dos primeras derrotas en la liga, consideran que el Onceno ha dado algunas pinceladas de buen fútbol y que hay material para enderezar el camino. Un partido complicado en el que hicimos las cosas bien, un error a última hora y bueno, lo importante es mejorar y saber que falta todavía todo un campeonato. El equipo puede ir progresando, digamos que este primer partido de local fue un termómetro de lo que se necesita en el Bucaramanga, se aspira a disputar el título. Es inevitable la derrota pero yo creo que hay equipo con que revertir la situación. No obstante, y una vez hecha la evaluación antenacional, la conclusión es una sola. Hubieron muchas oportunidades pero así falta un delantero. Pero falta todavía aquí en la meta. No falta un delantero o un goleador. Otros con objetividad analizan detalles que deben corregirse en el equipo. Cuando los jugadores ya se sintieron cansados, pues Flavio no supo reaccionar a tiempo y demoró mucho metiendo los cambios. Y cuando entra Epino Caballero, lastimosamente ya es muy tarde. Tiempo para corregir y recomponer en la liga profesional. Algo de lo que son conscientes los hinchas, esos que aún dan un margen de espera y que creen que el equipo pronto comenzará a dar sus frutos en el 2019.